El amor que tuve Me tomó en sus manos Me limpió la sombra Descontó mis años Me volvió una niña Me abrigó en su canto El amor que tuve Se volvió mi sueño Me llevó en su empeño Su razón, su esfuerzo Como una esperanza Su canción, sus besos El amor que tuve Caminó mis pasos Me tomó del brazo Para andar conmigo El amor que tuve Me enseñó sus huellas La ruta, la estrella De un nuevo destino El amor que tuve Se volvió la guía Que me llevaría Que me llevaría ¿Dónde están las nubes? El amor que tuve El amor que tuve Fue mi fantasía El amor que tuve Caminó mis pasos Me tomó mis pasos Me tomó mis pasos Me tomó del brazo Para andar conmigo El amor que tuve El amor que tuve El amor que tuve Me enseñó sus huellas La ruta, la estrella La ruta, la estrella De un nuevo destino Camino contigo Camino contigo Tengo en mi pecho Un corazón agradecido Camino contigo Las aventuras de vivir Nunca lo olvido Camino contigo Con las veredas del destino Camino contigo Gracias al amor que compartimos Dios